Chicos, tenemos una nueva carta disponible acá en FIFA Ultimate Team Y tenemos a Ousmane Dembélé de media 99 Que locura de carta, una carta footy premium Con estadísticas brutales chicos La mejor carta del juego podríamos decir Probablemente, así que gente vamos a ver Que es lo que piden primero que nada acá en el SBC Vamos a empezar desde lo más arriba a lo más bajo Piden 2 media 91 Piden 2 media 90 3 media 89 3 media 88 Y media 87 con un jugador del Barcelona Gente, piden bastante en este SBC Pero es obvio, debido a que tenemos una carta brutal el día de hoy Y además queda link verde Con cualquier carta de la Liga Santander Y además de eso, con cualquier carta footy premium Da link amarillos que son de otras ligas Así que chicos, está brutal la carta Al ser francés, mayor cantidad de cartas tenemos para hacer link a este Ousmane Dembélé Así que chicos, antes de empezar con esta review Los quiero invitar a todos a suscribirse al canal Si se pueden suscribir al canal Se los agradecería enormemente Así que chicos, comencemos de miato acá con la review de este video Esta mini review, mejor dicho Y acá está gente Ousmane Dembélé De media 99 1.1 metros 78 Tiene un nivel de esfuerzo Un jugador de ataque y defensa Respectivamente de elevado y medio Es un jugador zurdo Tiene 5 estrellas de skills Y 5 estrellas de pie débil Gente, que brutalidad por ese lado Y con respecto a sus estadísticas Tiene 99 de ritmo 96 de tiros 94 de pases 99 de regates 49 de defensa Y finalmente 79 de físico Chicos, que carta más brutal Estadísticas increíbles Para este super jugadorazo 99 de ritmo No hay que ponerle ningún estilo de química Que aumente el ritmo Ya está suficiente con eso Regate también está tremendamente bueno Por ese lado 99 Tiene todo 99 prácticamente Salvo el balance Las reacciones y la compostura Que tiene 97 en el balance 95 en las reacciones Y 96 en la compostura Pero de igual forma Creo que está brutal por ese lado Los tiros también están muy buenos Tiene 99 de fuerza de tiro 95 de remates Está brutal chicos Está muy bueno Y con respecto a los pases Pase largo 93 Pase corto 95 Le podríamos aumentar un poco el pase No sé qué estilo de química Sería lo más adecuado Para esta carta Probablemente un de die Para aumentarle el tiro Y el pase Ahí a 99 Ojalá Pero chicos Está brutal Creo que lo más bajo de la carta Solamente es el tema del físico Que tiene 81 de salto 96 de energía Que lo encuentro buenísimo Por ese lado Una fuerza de 72 Y una agresividad de 75 Está bastante bajo Por ese lado Pero creo que podría Regatearte de una forma Espectacular Chicos Este Dembele Una carta única Dentro del juego Así que probablemente Sea el mejor regateador del juego En este momento Así que está increíblemente bueno Con respecto a las necesidades Probablemente yo le utilice un detalle Pero vamos a ver en fútbol A ver con más detalle Qué estilos de química Podríamos utilizarle Esta carta Y con respecto a los rasgos Del jugador Tenemos cuatro rasgos En este caso Tiro colocado El con estilo Regateador veloz Y finalmente El tiro con pie exterior Chicos Tremenda carta Que ha salido el día de hoy Ousmane Dembele Está bastante caro Pero es obvio Debido a que es una carta De media 99 Con estadísticas de frutales Le funciona Todo el juego Aquí queda Y bueno Ya está terminando el FIFA Creo que es world Hacerse ya estas cartas Debido a que ya Este juego ya termina En un mes y medio Aproximadamente Así que Yo lo haría Rotundamente Pero vamos a ver Food Bean Un poquito más En detalle Las estadísticas De esta carta Estilos de química Y todo eso Así que chicos Vamos a Vale chicos Acá estamos en Food Bean Y acá está Ousmane Dembele Foodie Premium Acá disponible Gente Vamos a ver Que estilo de química Sería lo más adecuado Para este jugador Yo estaba diciendo En un principio Que sería bueno Utilizarle Dead Eye Para aumentarle El tiro Y el pase A esta carta Rotundamente El tiro ya en ese caso Quedaría en 99 Y el pase Quedaría en 97 Funcionaría muy bueno Como MSO O como extremo Por ambas bandas Funcionaría de maravilla Por ese lado No lo ocuparía Desde delante de los centros Debido a que tiene muy poco físico Probablemente lo choque Ni si caiga mucho Pero sí o sí Lo ocuparía como un MSO O como un extremo La verdad es que está súper bueno Y acá las estadísticas Hablan por sí solas 98 de media Como extremo derecho O como extremo izquierdo O 98 de media Como MSO O media punta Así que está súper bien Por ese lado Puede ser de die Como estilo de química Lo cual los aumenta En 23 puntos Vamos a ver también Con el estilo de química básico Y por ejemplo Si lo ponemos Con el estilo de química básico Estaría bastante bueno Estaríamos aumentando En 51 puntos Las estadísticas globales De la carta Quedaría con 97 de tiros También Bastante bien Por ese lado 97 de pases 53 de defensa Y también el físico Que también quedaba al debe En un inicio Quedaría en 82 Con halcón Estaríamos desaprovechando Las estadísticas del ritmo Pero nos aumentaría muchísimo El tiro Y además de eso El físico También creo que es una muy buena opción Probablemente Sin embargo Insisto en que Dead Eye Podría ser bastante bien O también el estilo de química Básico Marksman También estaría bien Pero Desaprovecharíamos un poco Las estadísticas Del pase ¿Qué más podríamos utilizar En esta carta? La verdad es que No hay mucho para utilizarle Debido a que ya Todo lo demás Está bastante bien Maestro También podría ser Una muy buena opción Está bastante bien También Lo recomiendo Pero Yo creo que lo dejaría Básico Chicos Lo dejaría en básico Está Rotundamente bueno Por ese lado Aumentaría casi Todas las estadísticas Está Bastante bien Con respecto a ello Y también Si lo queremos utilizar Probablemente como un Delantero centro Que yo en mi caso No lo haría Lo ocuparía Con Sniper Para aumentarle Tanto El físico Y el tiro A la carta Sin embargo Insisto Yo prefiero utilizarlo Con el estilo de química Básico Es el estilo de química Que Desde mi punto de vista Está recomendable Al máximo Debido a que Nos aumenta Casi todas las estadísticas Que quedaban al debe En un inicio Por ejemplo El tema del tiro El tema del pase La defensa También Que podríamos Aumentarle un poco A algunas estadísticas Que no es tan relevante Para esta carta Debido a que no va a aportar Mucho defensivamente O también Podría ser Las estadísticas Del físico Que quedaría también En 82 de media Así que Por ese lado Está bastante bien Utilizarlo con básico Creo que está bastante bien O de dice Si lo quieren Por ejemplo Aumentar el tema De las estadísticas Del pase Y del tiro Sin embargo Gente Yo recomiendo Al máximo Básico Es el estilo de química Creo que más adecuado Para la carta Y bueno gente Está bastante bien Por ese lado Creo que es una carta Única en el juego Totalmente recomendable Da link verde Con jugadores franceses De cualquier liga Como siempre Jugadores de la liga Santander Link verde A todos También pueden dar Link amarillo O link débil Por así decirlo Con cartas Futipremium De otras ligas Así que está Bastante bien Gente Yo la recomiendo Bastante Está buenísima La carta Yo me lo voy a hacer Personalmente Pero en este momento No tengo muchas cartas Disponibles en el SBC Necesitaría gastar Un montón De jugadores Que no los tengo En este momento Pero bueno Recomiendo al máximo Yo le doy Manito arriba A esta super carta Está ideal Para entretenerse Ya en estos últimos días De FIFA 22 Ya está Casi llegando FIFA 23 Y todo eso Así que gente Yo la recomiendo al máximo Manito arriba Pero tremendamente Carta de media 99 La recomiendo mucho Así que chicos Espero que les haya gustado El video Si tienen alguna duda O sugerencia Déjenmela abajo En los comentarios Si se pueden suscribir Al canal Se los agradecería Enormemente Así que chicos Muchísimas gracias A todos Y nos vemos En un próximo video Gracias Salud Chau